Son tres los toros, tres toros re contra gordos, un toro de Polisú, otro de Alnino y otro de Alisla Barreta Buenos toros los tres, todo a Tochina que vale lo que usted diga disparando, Juancho querido que vale Lo que vos diga disparando que vale, cuánto, fíjate, hay dos torazos espectacular Y 190, tengo 92, 5, 7, 205, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 24, 24, 24, 24, los tres llevó, vamos al lado Los valores se van manteniendo sobre todo porque hay hacienda que tiene clase, tiene calidad, todavía tiene estado Entonces están los kilos y ya hay un 8, un 10% menos que hace 20 días, un mes atrás Lo que está faltando acá y en muchas partes, aunque sea en menor intensidad Pero la seca nos está avanzando a todo, pero yo creo que la gente, el que tiene hacienda Tiene que seguir invirtiendo en hacienda, con peso Hoy con el problema que hay en el país no te podés quedar con plata Y la gente de campo es así, el productor, el que cría vaca o novillo o lo que haga Siempre va a seguir comprando vaca y va a seguir teniendo novillo Usted como gran parte o la mayoría de los productores de la zona es criador Sí, yo soy criador, sí, 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 estamos en una zona de cría Muy castigada, ya llevamos casi 4 años con problemas de lluvia Y entonces estamos complicados, queremos avanzar Los ciclos son largos y a veces cuando llegamos a aumentar un poco el stock de vacas Nos agarran estos tiempos difíciles, sobre todo climáticamente hablando Muy buena vaca, vacón, distancia, distancia a la Cristina No es del sur, no es del sur A ver, ¿qué vale para recarlo? ¿Cuánto? Pepe, para recarlo, buena vaca Una vaca, la ala, un vacón también ¿Qué vale para recarlo? Pepe, ¿cuánto? ¿Vale 90, para recarlo? ¿Vale 190? ¿190? ¿190? ¿Qué tal? 150, 55 vale 60, 65 vale 70, 70, 72, 74, 76, 78, 79 son de 80, 81, 82, 8, 1, 2, 1, 2, 2 Gastón, 181, vamos al lado, 4, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 2, 4, 3, 3, 2, 3, 4 Hay 110.000, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 102.000 y 102.000. Julián, 102.000, vamos al lado. Acá en la zona en general fue una falta de pasto porque no hubo lluvia. Prácticamente el mes de marzo fue muy salpicada la lluvia y el 31 de marzo hubo una helada generalizada de 2, 3, 4 grados bajo cero que, bueno, terminó con los orgos, terminó con maíz. Que venían de un verano muy caliente. Aparte de eso, bueno, también que el verano no había sido el ideal, pero bueno, uno sabe, vivimos en La Pampa y los que estamos en La Pampa sabemos que ocurren esas cosas. ¿Qué expectativas tiene más allá de todo esto con respecto a lo que va a ser el valor de la hacienda? Porque vemos que hay una demanda permanente, que hay un crecimiento, que hay, obviamente, ojalá, como dice usted, venía la lluvia, pero hay un ánimo bueno en general. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque aparte de eso, esto es como la cosecha. La cosecha dura 2 o 3 meses y la cosecha de ternero también dura 2 o 3 meses. Y en ese lapso, obligado por sequía, por lo que sea, nosotros tenemos que salir con la zafra de ternero. En la medida que se empiezan a apocar, los precios empiezan a aumentar. Y la invernada, después de septiembre, octubre, ya sabemos lo que pasa. Y sobre el fin de año, bueno, ni hablar. Hay un problema de escasez, hay un problema en positivo, entonces, claro, el año pasado el ternero se vendía arriba de 400 pesos en diciembre del año pasado. Tiene este novillo de lujo, ¿qué vale? Lo que ustedes digan disparando, razonablemente, ¿qué vale? Caminando, ¿cuánto? Mi plata pesa 30 kilos menos. ¿Qué vale? Caminando, Barra Carlos. Carlito, mirá qué novillo. Lujazo de novillo. ¿Qué vale? 85, tengo 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85 y medio, 6, 6 y medio, 7, 7 y medio, no. 8, 7, 1, 8, 7 y medio, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 1, 7 y medio, 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 7 y medio Haz 1, 2, 3, 4, 5, 7-4, 1-2 7-4, 1-2, 7-4, 2-7, 4-2, 7-4, 1-2 5 y medio 7-5 y medio 7-6 y medio 7-7, 7-1-2 y 7-7... Julián, 7-7 al 33